¿No te aparece el icono o cuadro de búsqueda en Windows 11 y no sabes por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este vídeo de Tutowin10 te vamos a mostrar cómo puedes hacer que aparezca de nuevo. Antes que nada, te recuerdo que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación. Por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial, que tengas este artículo para poder consultarlo. Bien, ¿por qué no me aparece el icono de búsqueda o el cuadro de búsqueda en la barra de tareas en Windows 11? Pues esto se debe a que tienes las opciones de búsqueda ocultas en la barra de tareas. ¿Cómo podemos hacer que se muestre un cuadro de búsqueda? Pues mira, esto es muy sencillo. Tendremos que llevar el cursor de ratón aquí a lo que sería la barra de tareas. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y le damos a configuración de la barra de tareas y se va a abrir este apartado. Pues bien, si os fijáis, aquí donde pone buscar no te aparece el icono de búsqueda porque está oculto. Tienes las opciones de búsqueda ocultas. Pues bien, para hacer que se muestre un cuadro de búsqueda, le damos aquí, desplegamos este apartado y le damos a cuadro de búsqueda. ¿Vale? De esta manera, pues aquí podremos hacer cualquier tipo de búsqueda y nos llevará a Bing. ¿Vale? Bien, si queremos podemos hacer que se muestre un cuadro de búsqueda más pequeño. Para hacerlo, tendremos que desplegar nuevamente este apartado y le daremos a icono, buscar y etiqueta de búsqueda. Como veis, se muestra un cuadro de búsqueda más escueto. Y por último, si queremos un diseño totalmente minimalista de la búsqueda, podremos elegir que solo se muestre el icono de búsqueda. ¿Veis? Y ya, por último, si queremos volver a ocultar la búsqueda, pues tan solo tendremos que marcar la opción de ocultar. Y listo. De esta manera, pues podremos volver a hacer visible el cuadro de búsqueda en Windows 11. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a Tutocuein10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!